Música 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 Espera, 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 espera ¿Le gustó el público? No Y ¿Le gustó? No ¡Ok! ¡Y el pueblo pide máscada! ¡Máscada! Sí, es que definitivamente aquí. Messi, Messi, ¿usted va a permitir eso? No, yo no es como es posible, y lo vengo diciendo, esta mujer está enamorada, pero no voy a permitir que con él te quede, me escuchaste bien, Dios mío, espérense, espérense. Julio, Julio, te hablan, Julio, te hablan ahí. Ajá, Messi, ¿cómo que se le ando a Julio y teniendo al tico ahí? Me repito tus pies. Este es mi problema de ser tan hermosa que los hombres se me juntan a mi gente. Pero hay que mirar, vos andá, te buscó una con Julio porque Julio ya está con la Oralis. Yo quiero ese hombre y quiero al otro también, ese es el problema. Y entonces, ¿qué va a ser? ¡Abole a vos! Oiga, el lunes a vos, el norte a ti. Hay que ser horario. ¡Oh, feliz de los cuatro! Sí, imagínense. Ah, no está mal. Ah, espérenme, espérenme, y el de la vida es irreal, ¿dónde queda, pues? ¿El de los lunes? ¿Qué? ¿El de los lunes? Ah, se va a la noche. Entonces sería feliz de los cinco. Tienes que ser horario y no tramos de día. ¿Cuál es tuyo? Ah, sí. ¿Y el mío de los lunes dónde queda? ¿Ya sabía, mamá, Marta? ¿Ya sabía, mamá? Ya no son sonantes cuando le dice ya voy a venir, Marta. Perdidísima, mamá. Perdidísima. Cuando le dice voy a ir por el café en la tarde, voy a ir a nuestro centro para comer hamburguesa. No va sola. No va sola. No voy sola. No. No, no, no. Vaya, entonces, para darle un poquito de tiempo, al siguiente punto artístico, le vamos, a Paul le prometimos una oportunidad. ¿Se acuerda, Paul? Que le dijimos, vas a tener una oportunidad para conquistar o reconquistar a tu amor. Por el cual, por el cual, Paul siempre se ha derretido, como el tico por la bésil. Siempre ha estado emocionado. Siempre ha estado enamorado de nada más y nada menos que de la Nayeli. Así que le vamos a dar la oportunidad a Paul de que no se deje de Henry. que la conquiste. ¿Y cómo la va a conquistar? Porque Paul es así como... Es que mire, fíjense que nosotros siempre le hemos dicho a Paul, que es bien tontito por la Nayeli. Pero... Porque anda así siempre muriéndose por ella, pues, y todo. Pero siempre la Nayeli lo ha defendido y dice, no me le digan tontito. Lo que pasa es que él, él ama a la antigua. Él, él le gusta conquistar, pero al estilo de antes. ¿Cómo? Con rosas, con serenazas, con detalles. Y la Nayeli siempre ha dicho, Si Paul, si Paul fuera un poquito diferente físicamente, definitivamente fuera mi novio. Porque, lo ha dicho, lo ha dicho, porque tiene y me da todos los detalles que a mí me gustan. Siempre lo ha dicho. No digas que no. Ay, papá, pero eso yo siempre lo he defendido, porque a ustedes siempre a una persona que es así linda, con otra persona le llaman. Ay, y la defiende. ¿Y la qué? Y se le queda viendo a Henry. Hablándole a Paul y a Henry, se le queda viendo. Dice, te llaman tontos, pero mirame. Discúlpeme, pero Henry no me anda dando cosas. ¿Y entra por qué lo viste a Henry ahorita? Está bien, en la cámara. La cámara está aquí, porque... Solo para que lo mire con gente. Va, entonces, Paul. Ahorita te llevan dos a cero, papá. Porque hablándole voy, dedicándole las palabras a Henry. Así que... Seguramente. Ok, entonces, Paul. Entonces, Paul. Entonces, Paul. Es tu oportunidad. ¡Papá, no pones las manos a la Nayeli! Hoy sí, hoy sí. Hoy la mojada, húmeda. Sudada. Herada. Mojada por Paul y Henry. Por todo se moja. Vaya. Entonces, es tu oportunidad, Paul. Porque ya mañana te vas. Sí. Es el último día. El último día. O sea, si no la conquistás ahora, la próxima vez que vengas la vas a encontrar con tres bichitos. Así que, es tu última oportunidad, papá. Si no la aprovechas y la enamoras a tu estilo, entonces, caso perdido. O sea, sea con Henry o con alguien más, pero la próxima vez que vengas la vas a encontrar ya. ¿Papá, pasada? Paída. Paída. Paída de amor, hija. Ok. Entonces, ahí viene la oportunidad, la última oportunidad para Paul. Esta canción se la dedicó hace como un año, si no me equivoco. Ah, exacto. Me acuerdo que se la cantaste en un en vivo tuyo. Y lo que hice de la Laura, pues. También. Dos años. ¿Dos años ya? Sí. Juela. Y se la mandaste a un audio y la andaba poniendo hasta en el micro en todo lado que nada más otro. La andaba poniendo la canción. Ay, esa me la dedicó Paul. Es que empieza a ver, nadie me dedica canciones. Vaya, entonces, nos aburrió con esa canción. Entonces, Paul dijo, ah, con esta, con esta. ¿Cómo? Que después de que el pico le dedicó fuentes de orquí, solo él la escucha. Es verdad, pues. ¿Besí? No la escucharon. No le dieron a la Yeli. Vaya, entonces, la última oportunidad de Paul. Estamos jodidos, carajo. Amarte a la antigua. La pregunta es, ¿interpretada o de verdad cantada? Cantada, a ver si me salgo. ¡Oh! Ok, esto no es falsedad, esto es amor real. Niña, ¿estás llamando la atención de la otra? Estúpida. Cochina. Ok, entonces, amarte a la antigua. Por el cantautor Paul Gómez, para su chica Nayeli Guerra. ¡Suscríbete. ¡Averte! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy ya no sé si me encantas para enamorarse Hoy ya las doles no se deben Donde ha quedado aquel román, no sé Hoy ya existen los poemas para acolizarse Hoy ya las doles no se deben Donde ha quedado aquel román, no sé Pero me llevo a renovar, no es mi manera Pero confieso que quisiera Amarte a la antigua En mi vida Tomarte la mano, abrirte la puerta En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida ¡Gracias! 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 Tienes nuestro amor, me soñé, tú no sabes cuánto te esperé. Mi deseo para siempre. Amarme de la antigua, entrezarme en mi vida, llenarme de rosas, cantarme canciones, pintarme caricias. Amarme de la antigua, entrezarme en mi vida. Mi deseo para siempre. Amarme de la antigua, entrezarme en mi vida. 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso!ala! que quiere el pueblo Más cara 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 Ah, támpelo, por favor, támpelo Más cara Ah, que vea, dice la Nayeli Que vea, ah, pues ya es lo que vea Y el pueblo pide Más cara No, que no vea Bueno, dijiste que vea Que vea No, no, tapá que vea No, que vea, que vea ¿Quieren que vea o que no vea? Sí, que vean, que vean